APEC Nosotros entendemos que el APEC es la asociación de países que están justamente asociados para las cumbres nacionales e internacionales que se vienen realizando Bueno, son siglas en inglés, ¿no es cierto? ¿Qué significa APEC? No entiende la gente porque son temas de carácter comercial ¿Qué significa APEC? APEC es justamente, es una, esto es del Asia Nosotros sabemos que este es el foro de la cooperación de los países Se dice que es APEC, pero de todas maneras claro que sí va a haber presencia de los, muchos presidentes Va a haber presencia de muchos ministros que se va a discutir sobre la inversión pública en nuestro país Fíjese, es la, es un palabra sin inglés, pero que definitivamente son los países que están, son los países del Pacífico De la, de esta cuenca del Pacífico donde están pues alrededor de cerca de veintitantos países, ¿no? Veintiún países Veintiún países, exacto ¿Qué significa APEC, congresista Saldana? Bueno, son las iniciales pues, este, de la, de la, claro, de la, de la reunión De la reunión que se va a desarrollar aquí en Lima, ¿no? De, de tantos funcionarios y dignatarios del Estado Es el comercio con los, con los hermanos del Asia, del Asia, del continente de Asia Que están viniendo para poder, ¿no es cierto?, hacer negocios en nuestro país Es una asociación de, es un grupo de países de la cuenca del Pacífico Que se reúnen con ciertos índices de, de capital humano y económico Que se reúnen para formar un grupo básicamente económico y político, ¿no? El peruano común no sabe lo que significa APEC ¿Nos puede ayudar? Bueno, nosotros consideramos que esta, esta cumbre, esta APEC, esta organización pues Tiene como socios a grandes países En todo caso pues, ya estamos diciendo, es una organización básicamente económica Entonces hay que despituarlo y hacer que sea un evento mucho más popular Como que no es tan importante el nombre, sino más bien ¿Qué viene a hacer estos personajes a nuestro país? Son siglas en inglés, ¿no es cierto?